La agricultura está muy vinculada a los ciclos agrícolas del año. Había momentos de sequía, recuerdo a mi abuelo, lloraba mucho, ¿por qué no llueve? Y nosotros, yo recuerdo a mi abuelo, me llamaban en un cerro, en un altar sitio, en un cerro a él, Anuanun, Coyo, decimos más arriba, pero más abajo, en otro cerro de mi comunidad, Mariano se llama Cerro Mariano. Entonces íbamos, en ese cerro, varios yatiris de mi comunidad, eran como cuatro yatiris, uno vive actualmente. Hacíamos rituales, o sea, hacíamos cazar agua del manantial, que sale del ojo del agua, o del lago. Pero ese es un ritual. Íbamos al lago, un grupo iba, con niños también traían agua, con ceremonias, con rituales, con flores, con pancadas, decimos en Aymara, y también del ojo traían otro agua. Así íbamos subiendo al cerro, cantando, bailando. También las personas, los abuelos, iban vestidos de luto, de cheara, ¿no? Porque es una cosa tristeza, porque ya lo está lloviendo. Traían también rana, y hacían rezos. De esa manera las nubes se armaban. Y también todos iban con su coquita, todos iban con fiambre, era una ruta de todo el día, ¿no? Ese tipo de rituales, hoy en día, en la comunidad corpomaquera, donde soy comunero también, persiste. Hay abuelitos que dicen, no, si no hay leve, hay que hacer eso, dicen, no. Esa costumbre, ese tipo de tradiciones de la consumación de agua, digo que está vigente. No se ha perdido de todo. Tenemos en Cutín y Capilla, para acá quizás puede ver, nosotros llamamos como campos vigilantes. En zona Aymara de Corima dicen Maranis, autoridades de la chacra. Entonces, nosotros, esos campos vigilantes, también son autoridades de la chacra, esos son los encargados de poder cuidar ese riego, de poder vigilar todo lo que hay en la agricultura, y también de poder vigilar qué persona está haciendo males a la comunidad o no. Este tipo de cosmovisiones, de gestión del agua, habría que incorporar, no solamente en gerencias de agua, sino también en gerencias de estudios, digamos, sobre agua. Decimos, no decimos manejo del agua, muchos decimos, nosotros decimos cómo criamos el agua, cómo criamos el agua. El agua, el agua es una persona más. Si es una persona más de la comunidad, entonces, ¿cómo nosotros conversamos sobre el agua? Conversamos mediante rituales, mediante el agua de coca, mediante reuniones.